Buenos días también, como comentaba, a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí y los que estáis en Latinoamérica, que también hay muchos. Y bueno, pues vamos a comenzar este webinar. La idea es, vamos a hablar de proactividad anticipada, basada siempre en la ciberinteligencia y cómo un ZOC nos puede ayudar en este ámbito. ¿De acuerdo? Primero de todo, me presento, soy Carlos Isdedos, soy el responsable de la ciberinteligencia en Internet Security Auditos. Mi bagaje profesional, vengo del mundo de fuerzas y cuerpos de seguridad. A partir de ahí, he hecho labores de inteligencia en tanto un ámbito como otro. Y ahora, bueno, pues llevo en este caso, desde hace cuatro años, el señor responsable del departamento de ciberinteligencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? A grandes rasgos hay el índice. Vamos a hablar un poquito, una pequeña introducción de cuál es la situación actual, el panorama actual en el cual estamos, cuáles son los principales riesgos globales. Hablaremos del ZOC, del ZOC de ciberinteligencia y veremos unas conclusiones finales. Si somos realistas y vemos el panorama actual, vemos como es bastante desolador en términos de ciberseguridad. Vemos como en estas últimas noticias que podemos ver, como en las pymes son el objeto del 70% de ciberataques. El 2022 obtuvo un incremento de ciberataques del 28%. Los costes de ciberataques de unidades móviles para gran parte de las pequeñas y medianas compañías. Pensemos que las estimaciones hablan... Hablo de estimaciones porque podemos hablar de los ataques o ciberataques denunciados. Los que no han sido denunciados no tenemos cifras para ello. Y ahí hablaríamos de un ámbito dentro de la criminología que sería la cifra negra. Que sería la cantidad de víctimas que ha habido en un ámbito, en un hecho, pero que no han presentado la denuncia, ya sea por miedo a la reputación, por desconocimiento o por cualquier otro ámbito. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que esa cifra negra es la cantidad real de denuncias. Y es una lástima que la gente no denuncie porque pensemos que al final las capacidades, atribuciones y presupuesto que se le da a las fuerzas y cuerpos de seguridad o incluso al resto de organizaciones va en correlación con la cantidad de incidentes que hay. Se le da más o menos importancia. Si no hay diferentes tipos de... No existen denuncias, no existen incidentes. Por lo tanto, la cantidad que se invierte es cifra. Entonces, aquí hay una serie de ámbitos que tenemos que tener presente. Que la ciberseguridad es algo que no podemos considerar que únicamente se describe a mi empresa. Pensamos que la ciberseguridad, ciberinteligencia es algo que tiene que... Y luego vemos también cómo vayamos avanzando con el tema de la inteligencia. Es una disciplina que tiene que traspasar fronteras, tiene que traspasar legislaciones e incluso la posibilidad de crear sinergias entre empresas que pudieran ser en un momento determinado e incluso competencia. Entonces, claro, estamos hablando que una empresa grande, un ciberataque que le pueda conllevar un coste de 30, 40, 50, 100 mil euros, bueno, pues le puede ser duro, pero quizás lo pueda asumir perfectamente y no le lleva la quiebra, ¿no? Pero depende de qué pequeñas empresas, bueno, pues un golpe de esas características puede ser importante. También todavía tenemos la constancia, tenemos todavía la mentalidad de una cultura de ciberseguridad implementada en las organizaciones, pero que todavía es reactiva. Todavía estamos, bueno, yo tengo mis sistemas de seguridad o mi departamento de ciberseguridad, al momento que me ataque, intenta reponerme. Y ese es el paradigma que tenemos que cambiar. Hay que darle la vuelta a esa idea. También hemos detectado que hay un aumento importante en la preocupación por la seguridad de la información. Ya no únicamente, como sucedía un tiempo, pues la operatividad de la empresa, que también vemos como aquí, por ejemplo, marcamos. Hay una serie de nuevos factores que marcan un escenario distinto al que teníamos hace unos años. Primero de todo, vemos como hay un pequeño incremento en el cual pone en riesgo el adecuado funcionamiento de los sistemas. Pongamos un ejemplo con el tema de ser víctima de un ransomware, por poner uno de los ejemplos, ¿de acuerdo? El hecho de ser víctima de un ransomware, ya no estamos hablando únicamente de la cantidad de dinero que pueda tener que pagar en el caso de que haya recuperado los archivos, sino que ya lo que está haciendo es que mi organización se va a parar. Va a quedar totalmente inoperativa durante lo que suceda o dure el ataque. Y eso va a conllevar una serie de pérdidas importantes. También está cambiando la importancia que se le da o la idea que se le da a la protección o al buen recaudo de la información relevante de las organizaciones o incluso de las personas relacionadas con ellas. En este caso, serían clientes. ¿Y eso por qué? Sobre todo porque cada vez más este tipo de datos personales se está regulando de una manera tan estricta que lo que puede conllevar es que, en muchas ocasiones, la sanción que pueda recibir la organización por una mala gestión o custodia de esa información personal de terceros sea superior que al propio daño intrínseco de la organización. Y eso lleva también a que, en muchas ocasiones, las empresas no denuncien en ese ámbito. Por el hecho de que, si denuncio, tengo el miedo o tengo la preocupación de que me vayan a multar. Por lo tanto, no denuncio. Por lo tanto, no podemos tomar medidas luego reactivas o aprender de esos hechos. Y este cambio, también ha habido un cambio de paradigma porque las grandes organizaciones, a partir del WannaCry y tal, empezaron a implementar grandes dispositivos de seguridad, concienciación, etcétera, que ha hecho también que haya un cambio de paradigma. Sino que, igual que antes, los cibercriminales se circunscribían a grandes empresas de forma genérica a la hora de realizar sus ataques, ya sea en ataque de estafa del CEO o ransomware o cualquier otro tipo de ataque. Está sucediendo que han visto que, por volumen, tienen un tejido empresarial, las pequeñas y pequeñas empresas y los ciudadanos, que están cambiando el planteamiento y están dejando atacar a las grandes empresas, que siguen atacándoles, está claro, pero el volumen ha bajado, pasándose a aumentar los ataques a partir de grandes pymes y ciudadanos. ¿Y eso conlleva? Bueno, pues conlleva que ese cambio de paradigma haga que los ataques sean, disminuyan, pero sean más masivos y aunque estén menos dirigidos, hablamos a nivel genérico, ¿de acuerdo? Por otro lado, los ataques están más profesionalizados en ese ámbito, en el cual ya hablamos también del siguiente punto, que es la intervención humana, que es la utilización de técnicas de ingeniería social por parte de los ciberdelincuentes, hace que esos ataques que sean dirigidos aprovechan, sobre todo, una gran cantidad de información, que luego también hablaremos de ellos, una gran cantidad de información que nuestras organizaciones están exponiendo, están planteando y están regalando a la red, tanto la organización como los trabajadores que están en la organización, y hacen que les sea mucho más sencillo el poder realizar esos ataques más personalizados y profesionalizados. ¿Esto qué nos conlleva? Bueno, nos conlleva unas grandes pérdidas económicas, por un lado, luego también tenemos la importancia de la gran cantidad de información confidencial, por un lado, que se pierde el control, por otro lado, las sanciones que hemos comentado anteriormente, que eso conlleva de forma colateral una pérdida de confianza por parte de los usuarios y, como no, un gran impacto reputacional, que cada vez más, en la época en la que estamos, en la cual vivimos en una sociedad hiperconectada, en la cual no hay organización que no tenga redes sociales, plataformas, etc., en la cual utilicen para intentar vender su producto o sus servicios, lleva a que también conlleve una gran pérdida de oportunidades de negocio, porque esa mala reputación que sucede, porque, sobre todo, cuando se produce una gran pérdida, un robo de información confidencial, lo primero que hacen los ciberdelincuentes para intentar presionar es publicarla, publican una pequeña parte, la hacen pública, ¿para qué? Para que la empresa, en ese caso, se vea, como mínimo, obligada a tener que comunicar esa brecha de seguridad y, por último, también que la opinión pública haga ese efecto de presión, junto con la pérdida de confianza por parte de los clientes. Y hasta aquí, bueno, hemos podido ver más o menos cuál es el panorama actual. Ahora, para saber acabar de completar ese panorama actual, las circunstancias actuales y en las cuales nos encontramos, bueno, pues tenemos que conocer quiénes son los principales actores que nos podemos encontrar o con los cuales debemos tener presente nuestro SOC va a tener que lidiar porque hemos venido a hablar de SOC, de inteligencia. Por lo tanto, necesitamos conocer parte de la magia de este tipo de sistemas que van a ayudar a la mejora de nuestra seguridad es conocer el enemigo. Bueno, en este caso, tenemos que conocer que el abanico es bastante importante, principalmente, principalmente, nos podemos encontrar grupos de cibercriminales, grupos de activistas, aunque últimamente están bajando un poco la presión a la hora de realizar ataques, ciberespionaje, sobre todo, también, a nivel de, iba a decir, de Europa del Este, pero el ciberespionaje lo podemos encontrar en cualquier lugar. Incluso, por hacer una referencia al ciberespionaje, podemos tener constancia que los grupos criminales han aumentado la cantidad de recursos para detectar o para contactar con insiders dentro de las principales organizaciones. Por lo tanto, también es un elemento que tenemos que ser capaces de intentar detectar. Y luego, bueno, aunque de una menor medida, los grupos terroristas, ciberterroristas y jihadistas lo que buscan también es muchas veces realizar pequeñas acciones contra organizaciones que tienen una mala secualización de la información o incluso hacerse con base de datos que puedan ser, que puedan conseguir a partir de diferentes vulnerabilidades y luego publicarlas como si fuesen listados de objetivos a partir de lo que llamaban ellos, ¿no? Porque eran kill list, listas para matar, en el cual hacían un dumpeo de una base de datos que habían conseguido de alguna organización, la publicaban, realmente lo que estaban exponiendo en grupos yihadistas eran base de datos de clientes que los marcaban como militares. Por lo tanto, es importante tener siempre muy presente quiénes son los elementos que nos podemos encontrar para conocer cuáles son los principales vectores. Por ejemplo, hemos hablado del ciberespionaje que utilizarán seguramente técnicas de ingeniería social ya para la aproximación, el cibercrimen, tenemos que tener muy claro cuáles son para conocer cuál es la manera más idónea para protegerlos. Y digo esto porque cuando hablo con cualquier responsable de la ciberseguridad de las organizaciones nos encontramos algo parecido. Le haces la consulta de cuál es la forma o cómo consideran la seguridad de su organización y para ellos siempre la respuesta para la gran mayoría es esta. Ellos han comprado tal herramienta o tal hierro o tal software que se consideran que están totalmente seguros. Pero claro, aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Yo puedo tener la percepción que mi organización está segura porque he comprado determinados cacharros. A partir de ahí ¿qué necesitamos? Necesitamos saber que los malos como hemos comentado en el punto anterior los malos son malos pero no son tontos. Utilizan unas técnicas de reconocimiento aprovechando diferentes vulnerabilidades que podría haber en nuestra organización para conseguir extraer aquí tenemos el típico mecanismo de tácticas procedimientos de ataque utilizadas en el cual vemos cómo hace una fase de reconocimiento etc. Esa fase de conocimiento es importantísimo conocerla porque está claro que esas tácticas que van a utilizar para reconocer cuáles son nuestros vectores o nuestros principales eslabones que podían ser aprovechados por ellos es importante conocerlo. Entonces ¿qué sucede? La realidad y a veces en muchas ocasiones siento romper la magia y la ilusión de muchos responsables de seguridad va más allá. Porque realmente una organización es algo que está vivo es algo que lo que necesita o lo que tiene o lo que procesa cada día hay actualizaciones cada día hay personas nuevos cada día hay cientos de correos electrónicos es imposible pensar que nuestra organización está totalmente segura o puede ser que tú hagas un análisis ahora y esté ahora pero mañana resulta que ha habido una actualización de una librería que no es conocedor y los serios delincuentes lo primero que tiene presente es señores nuestra organización por mucho que creamos que está 100% segura siempre va a tener pequeñas brechas pequeñas figuras fisuras perdón que van a poder intentar aprovechar los ciberdelincuentes por lo primero que tenemos que conocer es vamos a conocernos a nosotros mismos como dice Sum Su vamos a ver qué tipo de vulnerabilidades puedo tener tanto procedimentales como de arquitectura como de software como de equipos y a partir de ahí conociendo cuáles son mis vulnerabilidades y conociendo cuáles son las tipologías de ataque que utilizan los malos me va a permitir me va a ayudar a poder parchear ese tipo de esas vulnerabilidades que yo pueda tener esto es de forma dinámica por lo tanto yo tengo que ser conocedor de cuál es mi sistema o qué vulnerabilidades pueda tener mis estimas pero hay que ser realista hay que ser realista porque en definitiva hemos visto que está en juego la propia continuidad de la organización por lo tanto no sirve decir bueno yo creo que con lo que tengo no lo vamos a hacer vamos a ser rigurosos vamos a comprobar realmente si mi seguridad es realmente la que yo creo o no o tengo que realizar otro tipo de acciones comento esto porque ahora ya vamos a hablar prácticamente de qué es un centro de operaciones pero antes de eso vamos a decir qué no es un centro de operaciones un centro de operaciones no estamos hablando de una de una sala muy moderna con muchas pantallas muchos televisores con muchos equipos y que me he gastado un dineral comprando 17 herramientas 17 hierros diferentes que me van a proporcionar seguridad bueno realmente lo que estás adquiriendo lo que estás comprando es una serie de herramientas una serie de dispositivos que van a tratar datos y a partir de ahí esos datos te puede presentar una serie de alertas o no te puedes presentar una serie de información de datos que tú vas a tener que procesar y analizar la máquina no te lo va a hacer la máquina te va a dar datos a partir de aquí ¿qué sucede? que por el simple hecho y además viene cuando compramos diferentes herramientas que creemos que nos van a ayudar a compenetrar o a complementarse incrementar nuestra seguridad pero lo que está haciendo es sistemas o herramientas que entre ellos no tienen una comunicación no intercambian datos para poder generar inteligencia en un momento final y eso sucede sobre todo cuando se compra a lo loco se compran diferentes dispositivos pensando que eso es lo que nos va a dar y al final muchas veces si tienes una pantalla muy bonita pero realmente lo que te está dando son inputs son datos y luego además pasa lo siguiente porque un shock tampoco es un shock tampoco es como este molinillo por ejemplo que va 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 ingestando datos y a partir de ahí a partir de un pequeño filtro pues va 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 analizando ¿qué sucede? sucede lo que sucede en la realidad en la gran mayoría de organizaciones tienen una serie de registros en los cuales unos parámetros en los cuales intentan intentan querer monitorizar toda la información y sucede como aquí ¿vale? se llena la bolsa pero claro ahora pensemos hagamos una asimilación que cada uno de estos de estos gramos de arroz de café es un incidente es un input de algún tipo de 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 suceso que ha aparecido en nuestra organización ¿vale? muy bien yo los puedo categorizar yo los meto ¿vale? pero se me llena la bolsa esto ¿cómo lo voy a analizar? ¿cuál es el problema? el problema viene que llega un punto en el cual empezamos a restringir las reglas que le ponemos a la maquinita para que en vez de darme como esto un saco con 15 kilos de café me dé un café cortado ¿vale? porque eso sí que puedo asumirlo y analizarlo pero claro estamos dejando muchísimos datos fuera de nuestro alcance que nos pueden ayudar a lo que realmente debe ser un shock ¿de acuerdo? que es cumplir estos tres parámetros el primer parámetro de prevención ¿de acuerdo? luego detección y respuesta digo esto porque por lo más general los shock están planteados únicamente como elementos de detección yo pongo pongo mis sondas pongo mi ingesta de datos y espero a que mi sistema detecte algún tipo de intrusión o detecte algún tipo de 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 elemento que pueda conllevar bueno pues algún tipo de ataque hacia mi organización pero claro estamos dejando una gran parte que es la prevención únicamente pensando en que voy a tener capacidad de detección para poder parar ese ataque y darle una respuesta claro eso no es de ahí que considero o al menos el planteamiento que tenemos en ISECAUITOS es que hay que darle un gran un gran valor a lo que es la prevención ¿de acuerdo? ya hemos dicho por ejemplo que en este caso como dice Sumsu ¿no? principalmente que es conoce a tu enemigo conoce a ti mismo y saldrás triunfador de mil batallas ¿qué queremos decir con esto? primero hemos dicho tengo que ser consecuente con las vulnerabilidades que pueda tener mi organización por otro lado también debo conocer mi SOC debe conocer cuáles son las principales tácticas técnicas utilizadas por los por los ciberdelincuentes ¿de acuerdo? y eso llegar a un punto en el cual me hace que yo tenga esa capacidad preventiva no únicamente de detección se trata de siendo capaz de conocer mis vulnerabilidades siendo capaz de conocer cuáles son las principales metodologías de los malos no voy a quedarme esperando a que a que me ataque voy a aprovechar todas las capacidades que tiene mi SOC voy a aprovechar todas las capacidades que tienen mis analistas y voy a empezar a hacer una recopilación ya no únicamente de información propiamente de mis sistemas que me recopilan a partir de información que yo he podido de ataques que puedo sufrir sino voy a ir más allá un SOC debe tener presente de tener en cuenta la capacidad de esos analistas de esa prevención la capacidad de poder reaccionar desde un punto de vista estratégico ante la más mínima sospecha ya no de ataque sino de preparación de ataque o similar por ejemplo yo tengo que ser capaz de tener un equipo de analistas que tengan capacidad de estar de estar infiltrados en canales en foros en diferentes lugares para detectar si hay algún tipo de acto preparatorio que pueda verse mi organización en peligro no puedo circunscribirme últimamente y decir bueno voy a esperar no no ya tendremos tiempo de detección pero lo primero que hay que hacer es vamos a hacer esa labor proactiva nosotros por aquí hemos tenido algunos de los clientes con los cuales hemos trabajado y hemos realizado utilizado este tipo de servicios este shock de ciberinteligencia y principalmente lo querían desde un punto de vista proactivo nos ha ayudado a parar detecciones contra grandes instituciones a nivel nacional de infraestructuras críticas y similar a raíz de esta labor proactiva de hacer esa anticipación ¿por qué? porque los malos se comunican los malos no siempre pero en muchas ocasiones lo que hacen es comparten información comparten datos en diferentes grupos para poder tener esa capacidad o conocimiento para atacarlos o a veces cuando quieren hacer ataques combinados comparten rangos de IPs comparten información que puede ser detectada por nuestros analistas y me permite esa prevención si yo sé que están preparando un ataque de acceso por 23389 bueno pues ya tengo que tener claro cuáles son las IPs que me van a atacar porque ya están compartiendo para hacer un ataque de escritorio remoto por ejemplo también es importante la detección pero no la detección desde un punto de vista de oye me han saltado los sensores y las alarmas porque ya hemos hemos detectado que están intentando entrar en el perímetro de nuestra de nuestra empresa no no tenemos que ir más allá o sea tenemos que coger y decir tenemos que ser capaz de hacer esa recopilación de información ya únicamente de nuestros sistemas que también sino de cualquier tipo de fuente que podamos pensar que puede ser de interés en redes sociales los propios correos electrónicos etcétera da igual a partir de aquí es hacer ese análisis de recopilación de información recopilación de datos y transformarla a partir de la inteligencia y el hecho de SOC de ciberinteligencia y que nos permita bueno pues el tener la capacidad de hacer esa esa labor proactiva que nos permita adelantarnos ¿vale? porque luego ya tendremos tiempo de buscar y plantear una respuesta a ese ataque si tenemos capacidad y si podemos hacerlo pero bueno pero como venido vamos a intentar cambiar el paradigma de esperar a que nos ataquen hacer esa labor proactiva de recopilación de datos y información que nos permita tener esa acción proactiva pues claro pero realmente que es un centro de operaciones ¿no? cuando hablamos de un SOC aparte de imaginarnos como comenté anteriormente un evento una sala muy bonita muy moderna todo lleno de equipos estamos hablando de que son equipos al menos en nuestro caso equipos o deben ser equipos multidisciplinares ¿de acuerdo? a partir de tienen que estar especializados en ciberseguridad pero también en otras áreas porque al final el objetivo es teniendo un equipo multidisciplinar para proteger a diferentes organismos o partes de la organización ¿no? luego también tenemos el centro de monetización tal cual que va a ser el centro neurálgico de la ciberseguridad de la organización a partir de aquí bueno pues podemos supervisar nuestros equipos sistemas redes bueno para hacer esa detección precoz que hablábamos en busca de amenazas o actividades sospechosas luego también tiene que haber pues el responsable de seguridad ¿vale? es el máximo responsable de garantizar la información y los sistemas de la organización luego también un centro de operación de seguridad tiene que ser proactivo ¿de acuerdo? tiene que buscar como veíamos en la parte anterior ¿no? en la próxima anterior tiene que buscar ser capaz de prevenir esos incidentes antes de que ocurran ¿de acuerdo? a partir de en vez de esperar a que simplemente reaccionara a ellos entonces es lo que hemos comentado hasta ahora intrínsecamente siempre se plantea como un elemento reactivo y hay que cambiar hay que cambiar si no la verdad es que estamos estamos muertos ¿de acuerdo? también tiene que ser integrador tiene que trabajar con otros departamentos de la organización con TI recursos humanos con legal ¿de acuerdo? para asegurarse de que la ciberseguridad o la seguridad de la información es una prioridad para todas las áreas de la empresa no puede servir que invirtamos en un SOC y el resto de organizaciones o de organismos no le presten el más mínimo el más mínimo interés y luego tiene que estar puesto tiene que estar formado por un equipo por una serie también de expertos en seguridad tiene que estar personal altamente capacitado y totalmente actualizado en conocimientos para poder como comentaba anteriormente ser capaces de poder dar respuesta a este tipo de amenazas ¿cuál es el objetivo de un SOC? el planteamiento de un SOC primero es bueno pues podemos pensar objetivos tener avisos y alertas tener presente cuál es el perímetro de la organización también para poder actuar de una forma rápida esa capacidad anticipativa que comentábamos que nos va a permitir tener una mejor capacidad de respuesta ante cualquier accidente también nos es muy interesante aunque sea pequeños incidentes nos va a permitir realizar una mayor correlación entre ataques porque puede ser que lo que estemos detectando no le demos importancia por la tipología de ataque pero simplemente son actos preparatorios son actos de reconocimiento nos tienen que ayudar a poder recopilar información que nos permite hacer esa correlación también nos va a permitir pues eso tener una mayor visibilidad sobre los diferentes ataques que recibe la organización y ampliando pues más información sobre cada uno de ellos y como no el objetivo principal es dar seguridad a toda la organización desde este puesto de mando entonces realmente ¿qué debe hacer un centro de operaciones? yo lo he calificado o lo he clasificado en seis puntos el primero y más importante es la monetización y detección en tiempo real y la detección de eventos cuando me refiero monetización y detección en tiempo real no me estoy refiriendo únicamente a la información los inputs que está recibiendo de los diferentes de los diferentes aparatos he comprado no estamos hablando también que necesito hacer una monetización en tiempo real del ciberespacio de cualquier información que pudiera hacer referencia a mi organización pero ya no me circunscribo únicamente a palabras a palabras el nombre de mi empresa o una IP o un rango no, vamos mucho más allá el 80% de la información que fluye por internet es multimedia vídeos audio imágenes por lo tanto tengo que ser capaz de analizar toda esa monitorizar y analizar toda esa cantidad de información para la detección en tiempo real puede ser que están compartiendo información sobre un rango de IPs o sobre un ataque sobre alguna organización o sede de nuestra empresa y lo están compartiendo mediante una captura de pantalla esa captura de pantalla es una imagen y los típicos sistemas o softs tradicionales de monitorización de internet que la gran mayoría son herramientas reconvertidas utilizadas para el marketing no tienen la capacidad de poder monitorizar imágenes texto audio y vídeo para poder extraer esas posibles amenazas luego cuando hemos sido capaz de detectarlas las clasificamos y las categorizamos a partir de ahí en función del nivel de criticidad bueno pues hay que hacer el siguiente paso que es la gestión que es el análisis y la investigación de cada uno de esos incidentes de esas amenazas a partir de aquí ya pues haríamos una gestión de respuesta de incidentes con la notificación pertinente y como no luego a partir de aquí que ya se han mitigado lo que tenemos que hacer es una propuesta de seguimiento y mejora y luego finalmente hay que hacer un seguimiento y un cumplimiento de esta de esta del ritmo que hemos llevado o cual ha sido la aplicación que hemos llevado para poder intentar o parar este ataque digo esto porque en muchas ocasiones por el hecho de que ya se cree que el ataque se ha parado ya damos por cerrado el incidente el incidente realmente no va a quedar finiquitado no va a quedar finalizado hasta que no tengamos implementadas las mejoras o medidas que necesitemos para que eso no se pueda repetir si el simple hecho de que lo he parado o los malos ya no han conseguido subir más directamente lo dejamos ahí bueno pues realmente tenemos que ir más allá tenemos que vigilar el sistema de información para detectar las diferentes amenazas pero hasta que nos lleguemos al punto final que hemos implementado medidas para que nos puedan suceder tenemos que tener presente que no que no podemos dar por cerrado un incidente ¿no? tipologías de SOX sobre todo va muy en va muy en correlación con con el tipo de organización ¿no? hay organizaciones que no tienen por qué ser ya no depende del tamaño sino que prefieren contratar los servicios de una empresa especializada ¿por qué? ya sea por por conocimientos ya sea por bueno porque no tenga porque no tenga la capacidad de un equipo para llevar ese tipo de de acciones entonces pues decide contactarnos para que nosotros le llevemos esa faceta ¿no? luego tendríamos también el sistema mixto que el sistema mixto lo que lo que lo que propone o lo que suele realizar es que son empresas o grandes empresas que por un lado no tienen sí que tienen lo que hablamos anteriormente toda la infraestructura de hierros de software pero no dispone de analistas que sean capaces de darle de interpretar esa información y dar esa labor proactiva ese punto proactivo ¿vale? entonces contacta con nosotros para que les proporcionemos esos analistas de inteligencia o en el caso de que tenga una organización pero ellos tengan a nivel a nivel práctico tienen un SOC 8x5 el cual era servicio durante sus horas de trabajo pero necesitan que una empresa externa les ayude a la hora de hacer esa monitorización de de su organización pues el resto de la jornada ¿de acuerdo? y luego también tenemos la tipología física ¿de acuerdo? el cual bueno pues que tienen todos recursos y personal y el equipamiento para llevar una monitorización 24x7 y aquí también en ocasiones lo que sucede es que piden responsables que ayuden a la categorización de eventos y un poco guíen todo lo que es el buen funcionamiento del SOC claro como he comentado anteriormente la casuística es brutal la cantidad de información y la capacidad de operación y las necesidades de cada organización es diferente ¿vale? hay organizaciones que necesitan una serie o está más interesadas en tener información o conocimiento para un ámbito otras para otro entonces claro aquí también nosotros nos adaptamos siempre a cuáles son las necesidades no es un producto enlatado que es bueno esto es lo que hay no la idea es que cada cliente tiene su idiosincrasia cada vez tiene sus características sus necesidades y lo que buscamos siempre es bueno pues ser capaces de poder darle o colaborar o darle ayuda en ese punto ¿vale? ¿cuál es la operativa tradicional? la operativa tradicional bueno es lo primero que hacemos es una ingesta masiva de datos como os comenté anteriormente en el cual se intenta combinar información interna de la propia organización con información externa ¿vale? una vez tenemos toda esa toda esa ingesta de datos se hace aquí utilizaríamos técnicas de análisis de inteligencia que nos ayudaran a validar la información está claro que si no como comentamos antes anteriormente ¿no? cuando veíamos el molinillo de café si yo lo que hago lo que utilizo únicamente es hago una ingesta de datos pero no soy capaz de evaluar esa información puede ser que tenga mucha información que sea que sea errónea o no sea de interés y que está saturando mi servicio por lo tanto hacemos esa primera ingesta hacemos el primer análisis de la información y a partir de aquí ya utilizamos la inteligencia relacional entonces ¿qué tipo de disculpad? cogemos información cogemos esos datos la combinamos las transformamos primero esos datos prepasas de información y luego a partir de aquí las transformamos en inteligencia es inteligencia que nos tiene que ayudar mediante técnicas de análisis relacional a hacer esa correlación de eventos o de incidentes que comentábamos a partir de aquí ya entraría la siguiente fase que sería la acción operativa que sería la reacción por un lado si ha sido una detección precoz ver qué tipos de acciones podemos llevar a cabo para mitigar ese posible ataque o para incluso poderlo parar antes de que se produzca esa fase reactiva luego también vendría la fase en la cual nos interesa conocer quién está detrás de ese ataque conocer si puede ser un grupo criminal o puede ser simplemente la competencia que esté orquestando un ataque para robarnos información o el ámbito que sí ahí también entraría lo que sería la investigación de la autoría y emplazar a la autoría de ese ataque y por último como hemos comentado anteriormente siempre prepararnos para provisionar para posibles soluciones si yo sé que se están preparando el sitio de un ataque de determinadas características tengo que ser capaz de prepararme aquí viene también en esta operativa tradicional cuando hablamos de la captación de información imaginemos que yo trabajo para un banco y el banco de enfrente ha recibido un ataque en el cual ha tenido afectación afectación ya sea cliente base de datos o a la operativa yo necesito conocer cuál ha sido la operativa utilizada por los malos para atacar para atacar al banco de enfrente ¿por qué? porque mi banco podría ser el siguiente cuando necesito ser capaz de obtener esa información de metodología de procedimientos utilizados contra el banco X para partir de aquí yo te meterlo en mi cadena por decirlo y ver qué elementos me pueden interesar o qué gestiones puedo aprender o aplicar para minimizar un posible ataque por parte de los delincuentes esto principalmente es desde un punto de vista bueno tradicional no hablamos de la operatividad de un SOC tradicional que tiene a la hora de monitorizar el ciberespacio y diferentes plataformas y redes internas para intentar detectar esos pasos iniciales de ataque digo detectar porque lo que buscamos realmente no es una labor de detección sino una labor reactiva perdón reactiva preventiva y ahí necesito ser capaz de detectar de forma incipiente pequeñas miguitas que me indique que está preparando algún tipo de ataque hacia mí ya sea un ataque físico a mi infraestructura ya sea un ataque mediante ingeniería social porque está haciendo acercamientos a mis empleados ya sea por correo electrónico por linkedin etc necesito tener conocimiento de toda esa información ahora también lo que nos encontramos mucho es que nos piden es la cómo poder trabajar cómo poder enfocar el SOC tradicional aparte de sus funciones tradicionales de ciberseguridad sino también enfocarlo hacia la operativa reputacional ¿qué quiero decir? cada vez tenemos mayores filtraciones de información tenemos la gran mayoría de ataques o gran parte de los ataques vienen implementados a partir de información obtenida por fuentes abiertas de los ciberdelincuentes ¿de acuerdo? entonces a partir de aquí ¿qué interesa? bueno pues interesa sabiendo que las organizaciones comparten información meis corporativos cargos tienen página web tienen diferentes plataformas para dar visibilidad al negocio plataformas para gestión de clientes aplicaciones propias su canal de venta online redes sociales sabiendo que hay todo este todo este ecosistema de obtención de información por parte de los ciberdelincuentes también necesitamos bueno y aquí sin hablar de la presencia de los principales espadas de la organización en redes sociales que también es otro elemento que hay que tener muy presente llega a este punto hay un cambio también de enfoque en parte del del SOC ¿no? tiene su parte tradicional pero paralelamente también lo que hacemos es le damos aplicamos una serie de sondas de forma específica que están enfocadas a escuchar más y mejor ¿vale? enfocado principalmente en el ámbito reputacional ¿por qué? porque lo que nos interesa es conocer realmente qué está sucediendo qué se dice la organización por qué quién desde cuándo ¿vale? a partir de aquí pues hacemos esa ingesta de datos hablo ingesta de datos porque depende qué tipo de organización puede ser que los inputs que estés recopilando se puedan elevar a millones de inputs semanales por lo tanto está muy bien como cantante de escuchar más y mejor cuanta mayor información puedas recopilar perfecto pero luego tengo que ser capaz de analizar ¿de acuerdo? ahí entra la figura ¿no? de la analista de inteligencia y la capacidad de poder trabajar con datos a partir de ahí depende del tipo de información bueno pues ya se aplicarían diferentes técnicas o procedimientos para la eliminación de esos contenidos que pudieran afectar a la reputación de la organización ¿de acuerdo? y luego a partir de aquí bueno pues siempre existe la posibilidad de realizar acciones comunicativas para intentar hacer una una labor en este caso reactiva y de ataque ¿vale? de bueno de contracomunicar o intentar quitarle la fuerza que tiene la publicación que está haciendo daño a nuestra organización ¿no? entonces claro desde el punto de vista ya hemos visto que el SOC nos puede ayudar en múltiples en múltiples facetas la primera la hemos visto por ejemplo desde un punto de vista reputacional ¿de acuerdo? está claro que nos va a permitir bueno pues tener una 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 nos va a permitir poder detectar qué se está diciendo de la organización en línea ¿de acuerdo? en nuestras redes sociales ¿de acuerdo? a partir de aquí también nos va a permitir detectar de una forma ágil cualquier tipo de dimensión o ya no únicamente aquí pasa mucho como comentaba anteriormente ¿no? el hecho de la reproducción computativa en muchas ocasiones lo que se están utilizando son herramientas de de marketing que lo que están haciendo ¿vale? o lo que están llevando lo que están pidiendo es captar únicamente palabras textuales a partir de los textos que se publican en Twitter ¿cuánta gente publica un vídeo de queja contra la organización o contra una empresa o contra quien sea? ¿de acuerdo? o publica una fotografía de una concentración de una manifestación da igual el ámbito que sea ¿no? o un boicot ¿vale? no compréis en Mercadona o no compréis y te mandan un pequeño vídeo y es en el vídeo donde explican la motivación y qué es lo que debes hacer ¿no? por lo tanto si utilizas la típica estructura de únicamente analizar texto está claro que no vas a poder no vas a tener capacidad de reacción o como mínimo cuando tú te llegues a ese punto quizá el alcance que ha tenido ya va a ser muy importante como para que puedas tener una labor proactiva y vas a tener que hacer una labor lo que comentamos ¿no? de 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 respuesta y de mitigación dentro de lo que puedas ¿vale? a partir de aquí también la reputación corporativa también interesa ¿no? porque te permite analizar tendencias patrones ¿de acuerdo? identificar las empresas bueno pues amenaza de reputación antes de que sucedan ya no únicamente a partir de de publicaciones como comentaba de de terceros sino también de competencia y etcétera ¿no? te permite tener esa esa capacidad ¿no? de de anticipación ya sin hablar también que a nivel también de reproducción corporativa nos interesa ser capaces de detectar de forma incipiente cualquier tipo de de viso de posible brecha de información o publicación o difusión ¿no? de información confidencial para intentar asegurarnos pues que no se filtre o no se publique de forma indebida y puede ser utilizada ¿no? luego aquí también tenemos la seguridad corporativa el software nos puede ayudar a partir de de enfocándonos a la seguridad corporativa a partir de bueno pues como comentábamos también en puntos anteriores ¿no? a partir de esa monitorización constante la detección y de posibles amenazas ¿no? que puedan realizarse a partir de bueno pues ataques campañas de malware de phishing o incluso la detección de posibles vulnerabilidades que se puedan que se puedan que puedan ocurrir porque en muchas ocasiones eso también lo que nos va a alertar va a ser de que tenemos dispositivos de que tenemos diferentes tipos de de hardware o software que tiene algún tipo de vulnerabilidad y la plataforma nos va a avisar ¿de acuerdo? el software nos va a avisar de que tenemos que actualizar tal o que tenemos algún tipo de sistema desactualizado ¿vale? también aquí lo que te permite es bueno pues priorizar y abordar las áreas más críticas mejorando la protección de datos que al final es un poco lo que le buscamos ¿no? también otro elemento que cada vez es más interesante y que cada vez nos reclaman más es darle una una operatividad enfocado al ámbito de recursos humanos ¿vale? o sea primero de todo permite a los departamentos de recursos humanos analizar el clima empresarial identificar áreas de mejora ya no únicamente a partir de de funcionamiento interno sino también lo que los propios trabajadores dicen de la organización fuera o sea qué publicaciones hacen qué menciones hacen cómo lo hacen ¿de acuerdo? sirve un poco para detectar posibles problemas que hay dentro de la organización que no han sido detectados pero por el tono por el análisis del lenguaje natural de cómo expresan o cómo se comparten o cómo hablan de la organización nos puede ayudar a detectar analizar ese clima empresarial y a detectar diferentes áreas de mejora ¿no? también como no la evaluación de candidatos nos va a ayudar también pues en la evaluación de los candidatos para determinar los puestos de trabajo o ascensos nos ayudan a la verificación y evaluación de la presencia de estos de estos candidatos pues tanto la verificación de referencias como la presencia que tengan online para ver si se casa o no con la filosofía de la de la empresa luego también a nivel de compliance pensamos que también a nivel de regulación nos tiene que ayudar pues a conocer cuáles son las principales normativas regulatorias y aplicables a nuestra empresa y nos va a ayudar a detección de cambios de regulación evaluación de conformidad etcétera ¿no? paralelamente también nos puede ayudar la detección del fraude y la identificación de actividades ilegales y inapropiadas mediante la monetización de patrones sospechosos a partir de toda ingesta de información que hacemos en redes sociales y en plataformas por ir aquí también bueno pues también a la hora de hacer investigaciones internas pensemos que todo lo que sea la obtención de información y el análisis bueno pues va a ayudar muchísimo a poder realizar investigaciones internas a partir de posibles incumplimientos o violaciones de normativa ¿no? luego tenemos como también podemos apoyar a la inteligencia competitiva aquí hablamos de nos puede ayudar principalmente a la identificación de tendencias evaluación de productos tanto nuestros como de la competencia diferentes servicios incluso monitorización de diferentes estrategias de negocio a partir de aquí también analizando el mercado identificando oportunidades de negocios y eso es lo más primordial a partir de aquí bueno pensemos que también nos va a permitir pues lo que es toda la evaluación de la demanda de identificación de diferentes segmentos o targets que pudieran ser de interés y bueno aquí no podemos olvidar ¿no? aquí la propiamente dicha la palabra intrínsecamente ¿no? la inteligencia aquí la ciberinteligencia nos va a ayudar a la evaluación de la competencia a la identificación de fortalezas y debilidades tanto de la competencia como nuestro ¿de acuerdo? puntos críticos en la estrategia de la competencia o incluso la nuestra o la evaluación de la competencia para ver qué capacidad tiene de competir con nosotros en el mercado entonces a partir de aquí nos puede ayudar también a la consecución de estrategias de negocios más sólidas y efectivas o evaluación de proveedores otro elemento también que cada vez es más demandado tenemos aquí la capacidad de cómo nos puede ayudar a la evaluación de la seguridad de nuestros proveedores de clientes identificando vulnerabilidades o la capacidad de estos proveedores de proteger su información hemos tenido clientes que lo que nos ha pedido ha sido evaluar o sea crear un shock específicamente para evaluar en este caso tenía 17.000 clientes y proveedores para que hiciéramos un análisis constante de cuáles eran las medidas de seguridad que tenían implementadas porque no quería que su trabajo diario su productividad se viera afectada porque uno de sus proveedores no pudiera hacer un servicio de un determinado material o una entrada por una afectación de algún tipo de cliente por lo tanto hay que tener presente también cómo ese tipo de acciones puede ayudar a la verificación de cumplimiento en este caso de los estándares que nuestra organización solicite y a partir también puede ayudar a la verificación de antecedentes tanto de clientes como de vendedores antecedentes desde un punto de vista empresarial no hablamos de antecedentes penales que en España no es legal dicho de esta forma nos va a ayudar en el análisis de riesgos asociado a todo lo que sería proveedores clientes y también nos va a ayudar como he comentado a seleccionar proveedores y clientes confiables por ahí aquí como no ya cuando hablamos de proveedores anteriormente la comunicación de proveedores y aquí estamos hablando ya de proveedores críticos aquí ya piensemos que hay diferentes tipos de proveedores que para nosotros son totalmente críticos y que si en el punto anterior comentaba el ejemplo de un cliente que necesitó una monetización y la inclusión de un SOC con 17.000 proveedores y clientes en este caso en muchas ocasiones esa vigilancia digital va no es tan extensa sino que se circunscribe únicamente a los proveedores que considera crítico y que pudieran hacer que realmente pudieran parar la actividad y aparte aquí lo que buscan es que no haya ninguna afectación que pudiera afectar para la abundancia a la ejecución de su negocio ya para ir finalizando tenemos una serie de conclusiones de acuerdo pensemos que un SOC lo que nos va a permitir es que en este caso mejora la seguridad de nuestra organización ¿vale? previniendo y detectando amenazas en tiempo real una reducción de costos ¿vale? pensemos que todo lo que sea proactivo todo lo que podamos de hacer detección de forma de forma proactiva y no llegue a producirse ese ataque o esos daños va a disminuir la cantidad de costos o del importe de nuestra de la reparación que tengamos que hacer de prioridad financiera va a permitir pues un análisis en tiempo real ¿de acuerdo? nos va a permitir tener en tiempo real una visibilidad de cuál es la situación actual de la seguridad de la organización y mejora la eficiencia ¿de acuerdo? porque pensemos que el tener un shock especializado va a automatizar muchos procesos y tareas repetitivas liberando tiempo para que los analistas puedan enfocarse en tareas más estratégicas también tenemos bueno pues que está claro que tener una visibilidad completa de la seguridad de la empresa bueno nos va a permitir pues una mejora ¿no? en la respuesta de incidentes siendo más efectivos también como os comentaba anteriormente esa búsqueda de información online va a permitir una detección y prevención de amenazas entonces a partir de que de ese conocimiento interno que tenemos de la propia organización más las técnicas y procedimientos utilizadas por los malos tienen que servir tienen que ayudarnos a detectar de una forma más eficiente cualquier tipo de amenaza luego también pensemos que a nivel de organización bueno pues nos va a ayudar también a cumplir diferentes estándares y regulación de seguridad mejorando la conformidad eso nos va a dar también ese plus añadido a la hora de tener que cumplir diferentes tipos de regulaciones como no también el hecho de tener tu seguridad y tus datos de forma protegida dentro de la organización bueno pues está claro que lo que va a hacer va a ser que la reclutación de tu empresa aumente y que no sea afectada con ningún tipo de acción que pudiera perjudicarla luego también también lo que provoca es que haya un fortalecimiento de la cultura de la seguridad si tenemos conocimiento y somos capaces de que mediante técnica y inteligencia ese SOC va implementando va poniéndose de acuerdo va colaborando haciendo sinergias con diferentes unidades o organizaciones dentro de nuestra propia organización bueno pues lo que va a hacer va a ser que haya una cultura de seguridad dentro de la organización que va a ser palpable que finalmente llegará a los usuarios y haremos de una forma indirecta pues que el usuario en vez de ser contemplado como muchas organizaciones se contempla actualmente el esladón más débil se convierta pues en el primer escudo de defensa contra los ciberdelincuentes y luego está claro el también tener una visión completa de la seguridad de la empresa nos va a permitir bueno pues tener la capacidad de mejorar la toma de decisiones estratégicas porque pensamos que al final cuando hablamos de un software de inteligencia la inteligencia lo que proporciona lo que busca es tener la capacidad de ayudar al decisor al jefe al superior al responsable en la toma de decisiones y está claro que si tú le proporcionas toda esa información trabajada y le proporcionas una inteligencia ya procesada en función de toda la la información a nivel de seguridad que tiene tu organización bueno pues le va a ayudar a poder tomar las decisiones estratégicas de una forma muchísimo más más liviana y más certera y bueno por mi parte agradeceros la asistencia no sé si si hay algún tipo de pregunta lo reviso ahora el chat y por otro lado comentaros que después de cuando acabemos el webinar no os asustéis si la plataforma os redirige a otra página una pequeña encuesta para que valoreis la charla ¿de acuerdo? Carlos muchas gracias muchas gracias pues vamos a generar un espacio para preguntas la primera pregunta que nos hacen es ¿es necesario tener una gran organización para poder implementar un SOC de ciberinteligencia y este se puede contratar o se puede contratar los servicios de SOC o investigación digital en otro formato que no sea 24-7 esa es la primera pregunta vale pues en este caso siempre como comentaba cada organización tiene su propia necesidad hay organizaciones que sí que necesitan tener un formato 24-7 por el tipo de estructura o de tipo de datos que está protegiendo por decirlo de alguna forma en cambio hay organizaciones que lo que necesita es algo más concreto ahora por ejemplo han podido tener una por ejemplo hace unos días he acabado una investigación que únicamente había sido víctima de un ataque y lo que buscaban era que le diéramos respuestas para ver cómo había sucedido y darle respuestas para poder mitigar en este caso y que luego hubiera suceder por ejemplo en este caso perfectamente se puede contratar servicios que sean 8x5 o cosas muy específicas en este caso a nivel genérico va a variar mucho en función de las necesidades aquí es simplemente ponernos en contacto charlar tomar un café y ver claramente cuáles son las necesidades de la organización para enfocarlas específicamente para lo que se necesite bien Carlos hay otras dos más entonces nos dicen en lo que mostraste SOC aunque mostraste profesionales de seguridad pareciera que no contempla la administración de plataformas de seguridad el SOC está orientado al monitoreo la detección y la respuesta es así totalmente pero principalmente y es un poco lo que quería plasmar durante la presentación de hoy es que aparte del monitoreo de detección y respuesta la idea es que haya una labor proactiva que haya una anticipación ¿por qué? porque en muchas ocasiones cuando hablamos de monitoreo cuando hablamos de monitorización la gente lo que está escuchando realmente es vale yo tengo mis ondas y voy a tener capacidad de tener conocimiento de cuándo me están atacando y cómo me están atacando pero no se plantea en ningún momento decir bueno voy a ir un poco más allá voy a salir de mi perímetro para ver qué es lo que hay para ver de qué forma puedo yo ser capaz de anticiparme ¿de acuerdo? está claro que dentro de este SOC y como comentaba pensamos que la unidad de ciberintiligencia que gestiona este SOC tiene que tener de forma transversal para toda la organización y ahí por ejemplo en ese caso entraría la administración de plataformas y cualquier otra área como comentaba legal o recursos humanos que tenga cualquier tipo de capacidad o de misión para hacer la defensa de la organización en un ámbito de ciberseguridad bien gracias Carlos y una última pregunta bueno esto es más una consulta en el mercado hay varios oferentes de servicios de SOC pero que no hacen este monitoreo proactivo solo se quedan en plataformas gestionadas si no son SOC de acuerdo a tu definición ¿cómo se les llamaría a estos grupos? no es que diga que no son SOCs la definición por defecto de estas plataformas tradicionales que tú comentas es SOC Servicio de Operaciones de Ciberseguridad ¿qué sucede? que yo voy más allá es como los CERS o los CESIR son centros de respuesta de incidentes un CESIR nacional o sectorial que sería como un SOC pero a nivel mayor lo que se dedicaba hasta hace muy poco lo que se dedica a la gran mayoría de ellos es a intentar parar los golpes y tener una capacidad de mitigación entonces siguen siendo centro de respuestas o centro de ciberseguridad digo centro de operaciones de ciberseguridad pero claro lo que quizás tendría que buscarle un nombre a lo que yo propongo ¿no? que un SOC de ciencia pues tendría que buscarle otro nombre pero el SOC en sí es el nombre que tradicionalmente se conoce al tipo que tú comentas que únicamente lo que busca es esa capacidad de reacción ese aspecto el que tendría que buscar un nombre es suyo ellos ya tienen el SOC y ya está bien bien Carlos muchas gracias pues por ahora no hay más preguntas agradecemos a todas las personas que nos acompañaron más adelante van a encontrar en nuestro canal de YouTube cargado este webinar y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales de nuestro LinkedIn y demás para que estén atentos a los siguientes encuentros muchas gracias Sandra si me permites veo que hay una última pregunta según la respuesta es muy breve ¿de acuerdo? pregunta Gonzalo y pregunta ¿cuál es la opinión sobre la IA en inteligencia artificial y en uso de herramientas de inteligencia amenazas? la IA y tenemos un ejemplo con el chat GPT está muy bien nos puede facilitar determinadas circunstancias la automatización de procesos pero el momento que la IA no está entrenada para aprender de forma dinámica sobre los nuevos procesos pasa un poco por ejemplo como ahora chat GPT chat GPT tú le haces una pregunta se equivoca le dices oye que esto no es correcto ay perdona pero cuando tú le preguntas a esa propia inteligencia artificial oye ¿has aprendido de lo que te he explicado? te dice no si tú quieres que aprenda envíale un correo directamente a OpenAI entonces la inteligencia nos va a ayudar a automonciar procesos pero no va a ser la panacea ni va a ser el elemento circunstancial que vaya a protegernos de las amenazas ahora si Sandra ya te dejo que despida si quieres no pues muchas gracias gracias a Carlos de verdad que gusto poder compartir este espacio contigo y pues seguir aprendiendo de este tema invitamos a todos nuestros asistentes a pues seguir pendientes de la información que les vamos a estar compartiendo y pues nada estar pendientes de YouTube y no sería más por hoy al final es posible que les salga ahí un link para que nos dejen sus apreciaciones del evento de hoy muchas gracias 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 Gracias.